Comienza Partida Doble, el programa de Ciencias Económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación Temática y Columnas, Andrés López y Oscar Setrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Producción, Unidad de Comunicación Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todos los aconteceres económicos con invitados en piso también. Tengo el placer de contarles que está de nuevo en nuestras tierras el profesor Oscar Setrángolo. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, muy contento de estar aquí. Lo veo hasta, no sé, sé que estuvo en Inglaterra, no sé si había sol, pero lo veo un poco tostado. Sí, bueno, el sol es muy extenso en esta época. Empieza muy temprano y termina muy tarde, entonces uno camina, termina algo lonciadito. Es verdad. Profesor López, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Usted? Bien, 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 bien. Algo está faltando en este estudio, me parece que es algo ahí, en una esquina, un banner. ¿Qué pasó? Una cosa para colgar, me parece grande el estudio ahora. De repente se me agrandó el estudio. Bueno, en un ratito vamos a presentar a nuestro invitado. Así es. Sí, del día de hoy. ¿Y qué trajimos de música hoy? ¿Cómo arrancamos? Quedamos que empezamos con el tema de trajo Oscar, porque paseció un gran músico de Nuevo Orleans, el Dr. John, ¿no? Dr. John, que la gente de mi generación lo conoció como un episodio de la vieja Gustoc, ¿no? Sí. Que era la película que veíamos cada sábado a la noche, que no teníamos nada que hacer. Así que lo veíamos muchas veces a Dr. John ahí cantando. Y tiempo después nos enteramos de que era un gran músico y conocimos sus discos. Bien. Y como murió, ahí nos dimos cuenta que sería bueno tener un tema de él. Bien, bien. ¿Quién nos trajimos? Y el tema es alusivo a lo que vamos a discutir ahora. Let's make a better world. Bien. Esperemos que consigamos un mejor. Esperemos. Es un gran deseo. De eso vamos a hablar. Bien, volvemos de un ratito y ya presentando a nuestro invitado. Seguimos aquí en Partida Doble. Profesores, presentemos a nuestro invitado de hoy. Hoy lo tenemos aquí a Rafael Rosman, un gran amigo desde hace mucho tiempo que nos conocemos. Y hace también bastante tiempo que trabajas en el Banco Mundial. Actualmente es el líder del programa de desarrollo humano. Tener un líder siempre es bueno, así que bienvenido. Sí, después el liderazgo es una cosa más discutible, pero efectivamente hace 16 años estoy en el banco y a vos te conozco desde hace... No, mucho más. ...30 y muchos. No, no digamos. Fue mi primer trabajo, lo hice con vos. Desde el 83. Tres. Claro. Sí. Así que sí, mucho tiempo. Rafael, contanos un poco... Yo creo que es interesante para nuestra audiencia, una pequeña introducción, no vamos a detener eso. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que es trabajar en el Banco Mundial? Existe como un mito ahí alrededor de lo que es el banco y... ¿Qué es? A ver, trabajar en el banco es poner muchas horas todos los días entre trabajo en la oficina, reuniones, idas, vueltas, viajes, subidas y bajadas. Donde básicamente lo que hacemos es una doble tarea, lo que la gente suele conocer más, que es todo el tema de financiamiento. Proyectos puntuales del gobierno, que el banco financia, salud, educación, infraestructura. Hay una cantidad de proyectos importantes y el banco va financiando las actividades. Y después trabajo analítico, que tiene que ver más con tratar de hacer algo que suele ser difícil, que es ayudar a pensar, a poner discusiones sobre la mesa, a plantear opciones de política, a ver alternativas, a ver riesgos, a tratar de juntar información que sirva para una toma de decisión más adecuada y acompañar a quienes tienen que decidir, que en definitiva decidirán lo que decidan, pero por lo menos que estén mejor informados y con más idea de cuáles son las implicancias de lo que hagan y qué puede ser bueno o puede ser malo. En tu área, Desarrollo Humano suena muy amplio o muy ambiguo. ¿Qué cosas entran lo que vos entendés o el banco entiende por Desarrollo Humano? Lo que el área que yo coordino cubre es básicamente todo lo que tiene que ver con salud, con educación y con protección social. O sea, todos los programas de salud, nosotros estamos muy involucrados en los programas tipo Plan Sumar, la Corte Universal de Salud, en Educación, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, Escuelas Rurales, ahora estamos avanzando en un nuevo proyecto que tiene que ver con becas y con programas de retención de chicos en la escuela secundaria, y protección social que tiene que ver tanto con temas de asistencia social, la asistencia universal por hijo, jubilaciones, programas de empleo, esas son básicamente las áreas que yo tengo responsabilidad directa. Y ustedes están trabajando con una subregión, digamos. La oficina de Buenos Aires cubre una subregión que es Argentina, Paraguay y Uruguay. El banco tiene subregiones de dos, tres, cuatro países en todo el mundo, dividida con oficinas que tienen la responsabilidad directa. Y en general, como nos ocurre a nosotros, alguna oficina más chica, hay una oficina de Asunción, hay una oficina de Montevideo, pero son más chiquitas. La percepción es que la discusión en nuestro país es muy diferente a la del resto del mundo. Ustedes tienen relación, supongo que tienen seminarios o discusión con gente de otras regiones. A ver, hay discusiones muy parecidas, y hay problemas muy parecidos, y hay algunas particularidades. Argentina tiene, acabamos de sacar un documento que lo estamos presentando, ya hicimos un par de eventos, que es lo que llamamos un diagnóstico sistemático de país, es algo que el banco hace regularmente cada tres, cuatro años, tratando de identificar cuáles son los temas centrales que creemos son más relevantes, más importantes para pensar hacia el futuro. Y Argentina tiene algunas particularidades que la hacen distinta a otros países, pero comparte después desafíos que no son tan distintos. Por un lado, es un país federal, pero es un país federal muy desigual, es de los países más desiguales en cuanto a federalismo, eso es lo que vos, Oscar, has estudiado larguísimamente, pero eso genera muchos conflictos, se generan muchos conflictos tributarios, muchos conflictos de equidad y ese tipo de cosas. Pero dame una pregunta en el medio. ¿Ustedes pueden o no pueden, o dependiendo de cuándo pueden o no pueden, tener relación directa con los gobiernos provinciales? Podemos y tenemos. Tenemos limitaciones propias de que no podemos trabajar con 24 gobiernos al mismo tiempo, porque no nos da la capacidad humana de hacerlo. Pero no tiene un impedimento. Pero no hay impedimento y, de hecho, tenemos programas con gobiernos provinciales sin ningún problema. ¿En algún momento hubo mayor problema, no? No hay ninguna restricción legal o formal. En algún momento hay preferencias de los gobiernos por trabajar más centralizadamente o menos centralizadamente, pero es una decisión política, no una decisión formal. Hay temas de recursos naturales. Argentina tiene muchos recursos naturales, pero todo indica que nos los estamos comiendo y ahí hay una preocupación que es importante. Y después lo que sí es muy típico de Argentina y muy especial de Argentina, especialmente cuando lo comparás con el resto de la región de América Latina, es que somos un país con muchas demandas sociales. Somos un país donde la gente está mucho más insatisfecha que en otros países respecto de su nivel de vida, en parte porque todos los argentinos tenemos esta idea de... A ver, todos los argentinos en cualquier encuesta te dicen que son de clase media. Es muy impresionante eso. Y eso implica el acceso a una cantidad de servicios que después no conseguimos financiar porque no conseguimos los recursos para financiarlos y nos metemos ahí en un lío en el cual terminamos siempre chocando contra la pared, ¿no? Es interesante eso decir porque coincide con cosas que, por ejemplo, no sé si el mismo tono siempre dice Pablo Garchunov, por ejemplo, ¿no? Digamos, sería interesante ver si uno puede documentar eso también, ¿no? Digo, porque es una percepción que todos tenemos, pero no sé si hay alguna manera de ustedes, con esa experiencia multipaís, de decir, bueno, aquí existe esa peculiaridad. Hay encuestas muy claras que le preguntan a la gente de dónde está y en Argentina es muy, muy alto el porcentaje que la gente dice soy de clase media y cuando después empezás a levantar otros indicadores objetivos resulta que buena parte de la clase media es gente que consideramos pobre en base a indicadores objetivos de ingreso y que incluso la gente de muy altos ingresos se considera de clase media. Digo, como decía el otro día un colega que estaba presentando unos datos, el tipo que tiene dos BMW en el garage, ah, yo soy de clase media. Digo, es muy fuerte la convergencia que tenemos en la idea de que somos todos de clase media, que es bueno porque eso en principio implica una idea de una sociedad más igualitaria, más agitativa, pero que después no funciona así y ahí es donde se nos genera muchos conflictos, ¿no? Bueno, y el problema es que los que son de los quintiles más ricos y se consigan clase media no pagan los impuestos que tienen que pagar. Y todos tenemos más derechos que obligaciones. Bueno, ese es un tema, creo que ahí, bueno, no sé si nos vamos a meter por ese lado, pero digo, justamente uno de los kits de la política argentina es que en algún momento alguien le tiene que decir a la gente hay aspiraciones, hay recursos y hay un mismatch evidente, ¿no? Digamos, a nivel social un juego complicado, ¿no? Digamos, un equilibrio complicado. A ver, lo hay y eso en general nos lleva a conflictos importantes, a crisis importantes. En este informe que les decía que sacamos hace poquito, algunos datos que la verdad que yo tampoco conocía hasta que lo levantamos datos, Argentina es el segundo país que más años ha vivido en recesión en el mundo en los últimos 70 años, después de Congo. De Congo. Digo, mi respeto por Congo, pero en el mundo somos el segundo. Nos felicitamos porque nos ganaron. Claro, pasamos un tercio de la vida nuestra, pasamos un tercio en recesión. Y eso obviamente es malo, pero además es malo porque eso es muy volátil, no le voy a explicar a ustedes la implicancia que tiene eso para la macroeconomía, pero hace que no se pueda construir nada, que todo haya que empezar de vuelta todo el tiempo, que cada dos o tres años tenemos que empezar de vuelta. Las políticas empiezan cada dos o tres años, las leyes tributarias, los marcos fiscales, tema que es de donde yo vengo trabajando mucho tiempo, que es el tema previsional. Estamos refundando todo, recreando todo muy seguido, y eso es muy complejo. Y eso tiene mucho costo. Si te comparás con otro país que pueda tener la misma tasa de crecimiento promedio, lo cierto es que en las recesiones, bueno, después lo que perdés en términos sociales, no recuperás en el ánimo exterior. Cosa que el país que tiene un crecimiento razonable y lo va manteniendo a lo largo del tiempo, no sufre el peso de esas crisis. Sí, efectivamente. Además eso dificulta, perdón, Oscar, que incluso a nivel más, acá tocamos de oído nosotros porque no somos sociólogos, pero también dificulta esta cuestión de pensar el largo plazo, porque aquí es una sociedad donde nadie da por sentado que mañana es mejor que hoy, digamos, y nuestra generación vivió con esa, tenía esa ilusión. De algún modo, hemos ido perdiendo esa idea, ¿no? De que hay un progreso, de que adelante hay un progreso en algún momento. No, de hecho hay una fuerte tendencia a creer que el futuro es malo en este momento, con lo cual entonces vivamos el presente porque el futuro va a ser peor. Y eso también es muy problemático porque eso impide generar políticas. A ver, buena parte de los problemas de la Argentina se solucionan con estrategias de mediano y largo plazo, no con soluciones que alguien se levanta mañana y diga, hagamos esto y pasado mañana arreglamos todo. Y eso es muy duro. Un elemento central es el tema educativo, por ejemplo. Si no tenemos mucha más inversión en capital humano, esto quiere decir que las nuevas generaciones de chicos que salen del sistema educativo, primero terminen la escuela. Tenemos un muy alto porcentaje de chicos que abandonan las escuelas y los que no abandonan las escuelas tenemos un muy alto porcentaje que salen con habilidades muy limitadas, que no aprenden lo que deberían aprender la escuela. Si no empezamos a revertir eso en forma sistemática, es un problema serio. Y por suerte hay actividades, hay programas. Nosotros estamos ahora trabajando mucho con los equipos del Ministerio de Educación Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, un programa que se llama Asistiré, que es muy interesante porque lo que hace es tratar de encontrar a los chicos que están por caerse del sistema y evitar que se caigan, ir a buscarlos antes, hacer un esquema de prevención en base a buena información y buen manejo de datos, que es algo que la verdad que es novedoso y que está funcionando muy bien. Del otro lado estamos tratando de ayudar también en la mejora de calidad, hay problemas muy serios en cuanto a lo que se enseña, hay muchos problemas en cuanto a la formación de los docentes. Y si el docente no está bien formado, no le estás dando al docente las herramientas que el docente necesita para dar buenas clases. Entonces las clases son malas, pero no es culpa del maestro que no quiere dar clases, es culpa de que no le diste al maestro las herramientas para que dé buenas clases. Ahora, ahí viene una cosa que, perdón, Rafael, pero ahí viene parte de las cuestiones quizá que hablábamos antes, incluso sobre Banco Mundial, etc. Yo no conozco el tema, escucho toco de oído, pero con esta cuestión de la universidad, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires para la formación de los docentes, ¿no? Que se armó toda una gran controversia porque iban a eliminar los institutos de formación y iban a concentrar. Entonces yo me imagino el imaginario de los docentes, que es un poco, comillas, progresista, etc. Dice, ah, el gobierno con el Banco Mundial van a mejorar la formación de los docentes y eso a veces en cierta parte de la sociedad es como inmediatamente decir, ah, esto está mal, ¿no? Digamos, antes de escuchar de qué se trata. ¿Pasa algo de eso ustedes en la micro, en la acción, en el campo? Yo te voy a ser sincero. A mí nunca me pasó que alguien se me para adelante y me diga, ustedes del Banco Mundial esto o aquello. Por supuesto que es un... Hay un imaginario muy fuerte de que el Banco Mundial viene y dice, y entonces, en mis 16 años de experiencia trabajando en el banco, yo no vi una sola vez que alguien del banco le diga a un gobierno ustedes deberían hacer esto y el gobierno te responda, no, no queremos, pero lo vamos a hacer igual porque ustedes nos lo piden. En general te miran, te dicen, ah, qué buena idea, si les parece una buena idea y lo toman. Y ese es el mejor de los mundos, porque una vez en la vida uno siente que sirve para algo. En otras ocasiones te dicen, mira, esa es una muy buena idea, pero no podemos por esto, por esto, por esto, en cuyos casos decís, ah, te das razón. Y hay algunos casos en los que te dicen, qué buena idea, anda tranquilo. Y eso también ocurre seguido, porque es muy linda tu idea, pero a mí no me interesa. Ahora, la capacidad del banco de decidir por otros, no solo me parece una mala idea tratar de hacerlo, sino que no ocurre y es efectivamente algo muy fuerte en la imaginación, es como una leyenda urbana en algún sentido, ¿no? Correcto. Y es difícil de remover eso. Y honestamente, lo que nosotros tenemos cuando podemos entrar en estas discusiones técnicas es equipos técnicos muy calificados, muy formados, discutiendo cómo se hace para mejorar la calidad de la educación, qué cosas hicieron en Singapur, en Tailandia, en Perú, en Uruguay. ¿Por qué no hacen algo parecido acá? ¿O por qué no hagan aquello que salió mal? Y funciona. Cuando conseguís un interlocutor, y por suerte tenemos unos cuantos, que escuchan, que discuten, nuevamente, no que aceptan todo, pero que son capaces de decir, a ver, contame para si tomo lo que me sirve, y lo que no me sirve te lo agradezco, pero no lo tomo. Vemos que eso funciona y que eso avanza. Y la verdad que es un placer, digo, institucional, pero además personal. Uno se ha metido en estas cosas porque cree que hay algún espacio para ayudar a que la gente viva mejor. Y cuando encontrás rinconcitos donde algo que te sugerí empieza a ser aceptado y funcionar, incluso la realización personal es muy fuerte en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que mucho depende de la calidad de la contraparte, ¿no es cierto? Eso vos lo sabes mejor que nadie, digo, digamos. La política mejora cuando hay un buen trabajo del lado de ustedes recomendando, pero también hay un buen trabajo del otro lado discutiendo, tratando de mejorar. Por supuesto. Y eso no siempre sucede tan bien. Entonces, a veces se le echa la culpa al banco de cosas que son debilidad propiedad de los gobiernos, ¿no es cierto? Es sin duda alguna. Ahora, en general, de vuelta a mi experiencia, es muy raro encontrar una contraparte con mala intención. Digo, alguien... Esa fantasía, ¿no?, de que este gobierno, o aquel gobierno, quiere arruinarlo. En general lo que ocurre es que, bueno, hay gente que está mejor formada, gente que está mejor formada, gente que, digo, está en medio de una crisis cotidiana que se la come y que no tiene espacio para pensar otras cosas. Entonces, ahí es donde uno tiene espacio para aportar. Obviamente, si te encuentras con alguien que tiene ideas muy claras y sabe qué quiere hacer, es mucho más fácil avanzar y decir, bueno, entonces, estamos de acuerdo en lo que vas a hacer. Te ayudo en pensar cómo implementarlo. Seguro. Que si hay que arrancarte, empezar a discutir qué habría que hacer, qué no. Y en cada país pasa algo distinto en ese sentido. Absolutamente. Pero no, mi experiencia al menos no es encontrar en general a alguien que yo diga, este tipo, lo que quiere es arruinar la vida de la gente, mejor me voy. Eso es muy raro. Pero si sos consciente de que en el público general hay quien dice algo que propone el Banco Mundial es malo porque lo propone el Banco Mundial. Ahí me acuerdo de un hecho, una anécdota, pero es muy clara, haber discutido en los 2000 con gente que decía que el plan NACER era malo porque lo financiaba el Banco Mundial. Lo mismo aplica a la CONEAU, por ejemplo, que supuestamente es una idea del Banco Mundial, como si dijera, evaluar la calidad educativa está mal. ¿Cuál sería la otra idea, no? Eso es inevitable y va a ocurrir siempre. Y la única, me parece, respuesta razonable a eso es seguir trabajando, seguir produciendo ideas y conseguir resultados. Algo que tratamos de hacer mucho en todos los proyectos en los que nos metemos es, además de tratar de traer buenas ideas, promover mucho el hecho de que se mida. Tratar de ver qué pasa. La evidencia. La evidencia para tomar decisiones, pero además de la evidencia para ver qué pasó. Es muy difícil saber qué hacer si no tenés buenos datos para saber cómo están funcionando las cosas, dónde están las debilidades. Y usarlos. Y la realidad es que, en general, el mundo se mueve de maneras como uno no prevé cuando planea las políticas. Entonces, si no junta buenos datos para ver qué está pasando, es muy probable que se equivoque. En la Argentina no hay ninguna tradición sobre eso, ¿no? En la Argentina hay poca. Ninguna puede ser un poquito fuerte. Hay algunas tradiciones que no están mal. Ustedes mencionaron el plan NACER. El plan NACER tiene, sumarla, todo el sector salud tiene una fuerte tradición, incluso de evaluaciones de impacto experimentales, donde se han hecho cosas muy interesantes. Inauguradas por el propio plan y con la ayuda de ustedes. Y ahí hay cosas interesantes. En educación se han hecho cosas interesantes. Todo el programa ahora de aprender de las evaluaciones educativas tiene que ver con eso, de empezar a ver dónde hay debilidades, cómo se trabaja para mejorarlas. O sea, yo no sería tan duro. Creo que hay que construir. Creo que falta mucho. No, pero lo que pasa es que, en general, tanto ustedes como el BID, por ejemplo, que financian programas, casi buena parte de las obligaciones que hay son porque el financiador dice que nos interesa medir. No sé si hay una tradición autóctona, digamos, de esto. Si los gobiernos per se, digamos, medirían. Me cuesta saberlo. Creo que hay de todo. Sí tengo claro, nuevamente, que las veces que hemos intentado decir a alguien que tienen que medir y no querían medir, no han medido. O sea, si la contraparte no le parece razonable, no le parece interesante, no le parece útil, no lo va a hacer, no importa lo que digamos nosotros. Lo que suele ocurrir es que el hecho de que nosotros lo pongamos sobre la mesa, ayudemos metodológicamente, ayudemos a financiarlo, hace que la persona que está en el gobierno, en el área de responsabilidad que sea, que le parecía algo interesante y razonable, diga, ah, bueno, hagámoslo porque ahora tengo los elementos para poder hacerlo, vamos para adelante. Rafael, volviendo al informe que acaban de sacar, ¿qué áreas identificaron como prioritarias? A ver, yo te diría que hay tres o cuatro que son centrales. Una, y tiene que ver con lo que decíamos al principio sobre los años que vivimos en recesión, si la macro no se estabiliza, si no hay políticas más o menos sostenidas en el tiempo, que sean razonables, si no hay capacidad de financiar el gasto público a un nivel razonable, no funciona nada. O sea, es central algún tipo de esfuerzo para sostener políticas macroeconómicas más o menos centrales en el tiempo. Un problema muy serio que tiene la Argentina es la integración en el mundo. Argentina es un país que está muy, muy aislado. De vuelta, hay un ranking por ahí sobre los países con menor comercio internacional en el mundo. Y ahí está Argentina. Argentina es el segundo, después de Brasil. Ahí estamos un poquito mejor. Le ganamos a los brasileños, ellos nos ganaron a nosotros, pero Argentina y Brasil son los dos países en el mundo con menos nivel de comercio internacional. Es un problema muy serio y nos asustamos por las cosas que se importan muchas. Somos principales socios, así que venimos, vamos juntos. Pero digo, todo el tiempo vemos, porque hay una olea de importaciones y no sé qué, o estamos exportando todo. Resulta que cuando miran los números, la suma de exportaciones más importaciones es muchísimo menos que en cualquier país chiquito del mundo. Es muy, muy fuerte. Y eso es un problema, porque por un lado no conseguimos recursos de otro lado en lo que estamos vendiendo, pero además no conseguimos aprovechar las oportunidades que hay en el mundo, que desde Adam Smith hasta acá aprendimos que la división del trabajo sirve para algo, y entonces no lo estamos haciendo todo bien. El tema de educación que decía antes es absolutamente central y eso hay que avanzar, si no estamos muy complicados. Y de vuelta algo que no solemos ver mucho, porque además se ve mucho menos todavía en el corto plazo que en el largo, el tema de recursos naturales. Hay algunos indicadores que están mostrando que nos estamos comiendo los recursos naturales a una velocidad preocupante, y no son cosas no necesariamente renovables, la deforestación, ese tipo de cosas, que son riesgos importantes sobre los que hay que trabajar y hay que empezar a avanzar muy rápido. Estimados, vamos al informativo y volvemos en unos minutitos ya. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. Dónde, cuándo y cómo. Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios, están en Noticias de la UBA con la conducción de Geraldine Murizasco. Noticias de la UBA. De lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Estimados, vamos a escuchar un tema de Harrison. ¿Les parece? Vamos con el tema que traje yo. ¿Qué me vas a dar? Give Me Love. Se llama el tema. Give Me Peace on Heart. Estaba entre paréntesis. En Earth. De su época más religiosa, ¿no? Sí, muy Harry Krishna estaba en ese momento. Lindo tema. Este, pero fue un gran momento creativo, Harrison, me parece. Sí, sí, sí. Un gran momento creativo. Este... El único de los Beatles que hizo música, que... Boss Beatles mejor que... No, digo, que mantuvo el nivel, me parece. Sí, hay que ver... Lennon hizo cosas buenas también, Boss Beatles. McCartney hizo algunas cosas muy buenas. Bando. Otras no. Sí. En realidad lo que me parece es que fue el más parejo. Harrison. En Harrison, con cosas casi todas buenas. Los demás tuvieron muy... Incluso con los Traveling Wilburys. Sí. Traveling Wilburys ha sido algo increíble. Creo que fue... No sé si no es lo mejor de Harrison. Boss Beatles. Yo sigo recatando a la banda de Ringo Starr, pero... Eso es minoritario. Estoy minoritario. Sí. A mí no me... Es una banda hermosísima. Sí, 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 sí. A mí no me desagrada. A pesar de que soy un baterista que me agrada mucho. Pero una banda... Me parece un gran baterista, Ringo. Un gran, gran baterista. Piensa que cuando empezó en los Beatles no sabía tocar. Aprendió en los Beatles. Vamos con Jeff Garry, se nos vemos en un minuto. Seguimos aquí en Partida Doble. Escuchamos a George Harrison haciendo... Give me love... Give me peace on earth... Earth, perdón. Lo digo rápido. Profesor Cetrángulo. ¿Cómo andá? Bien. Bueno. Sigamos charlando con nuestro invitado. Sigamos charlando. Más allá de tus actividades en el banco y dentro de tus actividades en el banco, vos sos uno de los tipos que más sabe del sistema previsional, al menos argentino, y también en general de cómo funciona en el mundo. ¿Cómo ves la situación del sistema? Más que cómo ves la situación del sistema, ¿cómo ves el estado de la reforma del sistema? Porque... A ver, pero dame una pequeña introducción. Cuando vos le preguntás a cualquier político, economista, opinador, sobre el futuro, la probabilidad de que te digan que acá hacen falta algunas reformas estructurales es prácticamente total, ¿no es cierto? Y vos le preguntás qué reformas previsional, tributaria, y alguna más que aparece por ahí. Con lo cual uno podría decir hay un consenso absoluto sobre la reforma previsional. Ahora, cuando le preguntás qué tipo de reforma, ahí no encontrás dos tipos que piensan lo mismo, ¿no es cierto? El diablo está en los detalles. Eso ya no son los detalles. Es el fondo de la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, este gobierno arrancó con una fuerte impronta de reforma previsional. No sé, corregime si pensás distinto, pero digo, la idea de incorporar la PUAM y llamar a la comisión era una novedad para lo que era el sistema argentino. Y después como que se fue desdibujando esa idea. No sé cómo ves la situación hoy del sistema, la posibilidad de reforma y qué tipo de reforma estás pensando como deseable, ¿no? A ver, déjame dar un paso atrás. Porque efectivamente todos hablamos de reforma, pero no está muy claro qué quiere decir eso, ¿no? Y eso me parece curioso en sí mismo. Cuando uno habla de jubilaciones, de sistemas de pensiones, inevitablemente habla de tres cosas al mismo tiempo. Habla de cobertura, eso quiere decir a cuánta gente estás cubriendo, cuántos adultos mayores estás protegiendo. Habla de adecuación, que eso quiere decir cuánta plata le estás dando. Y habla de sostenibilidad, que eso quiere decir cuánto cuesta. Y el mejor sistema de jubilaciones que existe, como lo he dicho varias veces, es aquel que cubra a todo el mundo, le da 10.000 dólares por mes a cada uno y cuesta el 0.1% del Producto Bruto. Lamentablemente todavía no hemos logrado inventar el álgebra que nos permita llegar ahí. Entonces la realidad es que la política lo que hace es buscar un equilibrio entre estas tres cosas que compiten entre sí y vemos cómo hacerlo. Y Argentina, más que otros países, y tiene que ver en parte con lo que hablábamos antes de la muy fuerte volatilidad normativa que hay, tendemos a tener discusiones muy circulares, en las cuales en un momento estamos muy preocupados por la cobertura y entonces buscamos reformas que incluyan más gente. Es lo que pasó, por ejemplo, hace unos 10 años con las moratorias en nuestro país. En otro momento estamos preocupados por la adecuación porque nos parece que la gente cobra poco y entonces nos empieza a preocupar y tenés también en los últimos años la movilidad previsional, la reparación histórica, tiene que ver con esas cosas. Y en otro momento nos preocupa la sostenibilidad porque de repente nos damos cuenta que se gata mucho y entonces tenemos que hacer algo al respecto. Hoy día buena parte de la gente que habla de reforma previsional está hablando de sostenibilidad, está hablando de me cuesta mucha plata, no puedo financiarlo. La frase que uno escucha mucho es el sistema está quebrado. Yo suelo repetir que un sistema público de jubilaciones no quiebra, el concepto no solo es jurídicamente incorrecto sino conceptualmente incorrecto. Simplemente cuesta mucho y si quieres pagar eso tendrás que sacar plata a otro lado. Y podés sacar plata a otro lado pero tenés que elegir de dónde la sacás y es el desafío de la política pública. Cómo haces para encontrar ese equilibrio. En esa discusión parecería que hoy día el enorme debate es cómo hago para financiar esto y cómo hago para contener el potencial crecimiento del gasto básicamente vinculado al envejecimiento de la población que uno supone que entonces va a ir aumentando en el futuro. Y la realidad es que buena parte de la discusión de reforma que arrancó muy fuerte o se refrescó muy fuerte cuando se aprobó la ley de reparación histórica en el 2016 que además de aumentar las jubilaciones para parte de la población creaba la pensión universal para adulto mayor y promovía la creación no promovía establecía la creación de una comisión que iba a estudiar la sostenibilidad y posibles reformas fue muy difícil de avanzar entre las cosas porque el espacio político para esos debates ha sido muy limitado el ejemplo muy claro fue la mini reforma que se hizo a finales del 2017 que lo que hizo fue cambiar la fórmula de movilidad que había en el sistema previsional que era una fórmula mala y que se la representa una fórmula buena con algunas particularidades pero claramente era algo menor y razonable y eso generó un nivel de conflicto político monumental con lo cual me imagino que quienes tenían que tomar decisiones dijeron vamos con calma porque evidentemente cualquier cosa que tocamos acá es muy conflictivo hay que construir mucho consenso político antes de avanzar en cualquier dirección pero no pensás que esa reforma fue muy resistida porque fue presentada como un parche como si fuera la reforma y no era la reforma una cosa muy menor dentro de lo que debiera ser una reforma previsional si se hubiera planteado en el marco de la comisión a lo mejor no hubiera tenido tanto es posible es posible pero yo creo que ahí hay un problema muy serio que pasa en muchos países pero que de vuelta en la Argentina también es muy fuerte y también tiene que ver con esto que decíamos antes de las aspiraciones de clase media de lo que los argentinos esperamos que el Estado nos brinde y es que esperamos tener un sistema de jubilaciones que dé muy buenas jubilaciones a todo el mundo a una que no aportó nunca a todo el mundo y después vemos cómo hacemos para pagarlo y ahí se generan conflictos muy grandes y ese es un tema muy muy complejo de muy difícil salida a mí me digo el otro día estábamos haciendo algunos números con unos colegas en la oficina y veíamos digo muy groseramente Argentina hoy gasta entre 11 y 12 puntos del producto en jubilaciones ¿no? le hubiera agregado sumando todo ahora cuando empezás a mirar en qué se gasta y empezás a desagradar las cosas tengo por ahí los números pero no importa el detalle en jubilaciones del sistema nacional lo que está regulado por la ley 24241 es apenas 3% del producto el resto es la moratoria los regímenes especiales los regímenes de los militares y la policía con lo cual es muy llamativo cuando uno ve grandes discusiones sobre por ejemplo hay que subir la edad de jubilación de las mujeres o los varones sobre todo el mundo y eso afecta un pedacito muy chiquito porque lo que hay fundamentalmente hoy en Argentina que me parece que es el tema más crítico es una enorme inequidad en el sistema hay mucho agujero hay mucho régimen especial hay mucho espacio por el cual se filtra la plata si Argentina hoy le pagase la jubilación media a cada uno de los ciudadanos de 65 años o más gastaría la mitad de lo que gasta o sea quienes están dentro de la 24241 que es la vieja ley previsional estarían o lo que era el viejo sistema solidario de jubilaciones estaría dentro de ese 3% y sería sustentable el sistema si limitas solamente eso sería sustentable pero cubrirías una porción muy chiquita de la población vuelta porque al final del día es cobertura contra adecuación contra sostenibilidad no hay con que darle entonces el punto es cómo encontrás cómo equilibras eso lo que digo es que cambiar enfocarse pura y exclusivamente en cambiar los parámetros centrales del régimen general ojo porque el grueso del gasto no sale por ahí no sale por otro lado ok le tengo que decir a Rafael que estamos en la radio hubo somos profesores de la uva y estamos en el otro el porcentaje en el lado usted está del otro lado del 3% no me voy a meter con eso sacaremos que ese régimen es perfecto e intocable por supuesto el resto mucho peor hay algunos que son profesores de la uva y monotributistas yo recuerdo agosto agosto del año 90 yo entré a trabajar en la caja de industria y comercio tenía 18 años en esa época lo primero que aprendí fue la ley 24241 cuando el señor la dijo me vino a la memoria el numerito el numerito y que me la hicieron estudiar de memoria y el ANSES recién creado en los años 92 pero entonces si esto es así ¿por qué es tan difícil y por qué la última vez que se discutió el tema terminó casi en una invasión del congreso por parte de la gente? porque es un tema muy sensible porque la población lo percibe como un derecho adquirido muy fuerte no, 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 pero vos estás diciendo que quizás metiendo algunos agujeros que no aportan que no pero pero también es cierto no, digo porque es cierto que el 3,5% del producto se gasta la 24241 ahora mucho de gasto que está fuera de eso se cree incorporado de la 24242 o sea, el tipo que entró por una moratoria y que no trabajó no aportó los 30 años se cree con exactamente el mismo derecho que el tipo que aportó 30 años entonces pero no hay una ley que es un derecho adquirido no se cree con el mismo derecho tiene el mismo derecho porque así se hizo la moratoria ese es el punto o sea, la ley de la moratoria no dice que tiene los derechos bueno, lo puedes hacer eso eso no lo puedes hacer lo que puedes hacer es evitar que se acumule para adelante entonces puedes abrir algunas discusiones importantes una que ya está resuelta es la APUAM porque la APUAM no genera derechos como generaba la moratoria por ejemplo no genera derechos a pensión que es un problema muy serio tenemos muchísimos beneficiarios menores jóvenes tenemos mucha duplicación de beneficios tenemos mucha gente que cobra más de un beneficio digo el número de beneficios que hay del sistema de producción argentino respecto de población mayores en 5 años es algo así como 1.8 o sea un 80% más de beneficios que beneficiarios es entre duplicados y gente joven que recibe beneficios algunos de ellos está muy bien que lo reciban porque hay gente que tiene invalidez hay gente que no es que está todo mal lo que quiero decir es que está muy desordenado y tenemos regímenes especiales por todos lados algunos de ellos muy razonables otros no y la lógica con la cual existen o no existen y se mantienen o no se mantienen no es porque alguien se sienta junta a los datos evalúa es porque consiguen políticamente ganar el espacio o no y de vuelta no me meto con la uva por supuesto pero hay varios regímenes que uno pregunta ¿y por qué? ¿por qué tiene ese regímenes? porque una cosa es que me hables de un minero o la maestra los trabajos insalubres en ese momento trabajos insalubres otros bastante más difícil de explicar una pregunta muy puntual vos estás en contra no es la pregunta correcta los dobles beneficios hay algunos que sí otros que no ¿cuáles sí cuáles no? a ver claramente no debería haber un esquema de dobles beneficios entre regímenes hay gente que cobra beneficios de distintos empecé por la fácil hay gente que cobra dobles beneficios por la fácil ahora hay una discusión muy grande que está creciendo y que se está montando y que creo que es muy legítima que es el tema de las pensiones por sobrevivencia ese es el tema cuando el sistema de producción argentino se inventó allá a principios del siglo XX se fue construyendo alrededor de la idea de que la sociedad argentina se organizaba en familias donde el señor trabajaba en el mercado la señora estaba en la casa vivían toda su vida juntos el señor trabajaba 40 años en algún lugar se jubilaba seguían viviendo juntos el señor se moría probablemente antes que la señora la señora que había vivido todavía el señor seguía viviendo y le pensé por sobrevivencia hoy día esa señora tiene una jubilación propia y a pesar de eso igual recibe la pensión por sobrevivencia del marido o el marido recibe la pensión por sobrevivencia de la mujer si es la mujer la que se muere primero y yo no estoy diciendo que hay que volarlos a todos de ninguna manera hay que tocar nada de lo que ya está concedido porque aparte sería ilegal y es absurdo a futuro yo tengo la impresión de que hay que repensar el modelo entendiendo cuándo y por qué y cuánto y cuánto el principio no puede ser el mismo que era hace 80 años donde la idea era la señora va a vivir de esto porque no es verdad porque tiene otros ingresos ¿y en otros países se está discutiendo esto? en otros países se está discutiendo hay países que claramente ya no tienen pensión por sobrevivencia en el caso de fallecimientos jóvenes ¿qué países sería? ¿qué país por ejemplo? casi todos los países europeos por ejemplo no dan una pensión por fallecimiento vitalicia a una señora o un señor no hagamos sexismo de 30 años que se murió su cónyuge acá la damos ok al jubilado se la da más claramente en general en Estados Unidos por ejemplo hay un esquema en el cual hay un régimen de beneficios para la pareja hay un régimen de beneficios para el individuo si está solo pero no es simplemente la suma de los dos sino que es digo con alguna regla razonable que hay que pensarla hay que medirla y hay que ver cuánta plata es y cómo la distribuís y todo eso es decir bueno efectivamente no quiero bajarte a la mitad los ingresos de tu hogar el día que se muera tu cónyuge porque vos seguís pagando el mismo alquiler vos seguís pagando la misma cuenta de luz vos seguís pagando y no podrías aguantar pero tampoco tiene sentido que te duplique el beneficio especialmente si después sigo diciendo que la pensión mínima es lo que es cuando resulta que no la cobra nadie claro digo no cierra entonces creo que son las cosas que hay que discutir creo que son las cosas que hay que discutir en un espacio constructivo un espacio donde se entienda que si le queremos dar dos beneficios a cada uno habrá que darle menos plata porque si no no alcanza la plata o bien habrá que dejar de gastar en otra cosa porque si no no se puede hacer nada al mismo tiempo lo que no podemos es seguir suponiendo que le damos dos beneficios a cada uno le damos muchos beneficios a gente joven por muchas razones distintas algunas muy razonables y otras bastante poco razonables y en el medio de todo eso también queremos gastar poco porque necesitamos la plata para invertir para gastar educación para construir rutas para lo que fuera todo junto no funciona no se puede estimados vamos a leer la agenda bueno si estamos con la agenda estamos tres minutos nos quedan así redondar nuestro invitado rápido miércoles 12 de junio de 17 a 19 horas Ricardo Alfredo Tagliafici expone sobre estructura de las tasas de interés de referencia el 11 y 12 de julio se realizará la segunda conferencia sobre planificación del desarrollo Julio H.G. Olivera organiza la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín el 17 y 18 de octubre se realizará la quinta jornada de econometría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires esto ya va a ser durante tenemos para el próximo semestre más o menos y entre el 5 y 8 de noviembre las decimoprimeras jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales argentinos y latinoamericanos más cercano aquí el jueves 13 de junio a las 19 horas se realizará la conferencia gratuita sobre los sistemas de gestión de calidad y los profesionales de ciencias económicas se requiere inscripción previa enviándonos sus datos apellido de nombre DNI número celular y carrera a contacto.graduado arroba fce.uva punto ar señores esta fue la agenda del día de hoy muy bien me deben un tema ¿qué hacemos profesor? yo digo no 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 terminamos con el invitado lo que digo es que no pero hay tiempo para pasar el tema tenemos dos minutos y medio del programa tenemos que cerrar con el invitado lo que digo es que lo vamos despidiendo pongamos el tema de fondo si de cortina de fondo ¿qué tema es? ¿qué es esto? rock to nowhere ¿esto es talking heads? si es raro para hacer talking heads no pero este es el comienzo después yo me acuerdo de talking heads era un poco bastante fuerte está sonando en ese momento si 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 me gusta me gusta yo soy un pesimista empedernido así que no compro ningún no no el tema es para arriba pero esto es road to nowhere digamos este ha sido el sendero de la Argentina en el esto ustedes comparativamente con otros con otros países el tipo de de discusiones que uno ve acá en Argentina todas las conflictos que estuvimos comentando ¿son similares? ¿Argentina tiene alguna peculiaridad aparte de esta cuestión de que todos nos creemos de clase media? ¿son más son más este intensos? ¿hay algo que que la comparativa emerja? son intensos en general en general la clase política argentina es es gente bien formada que sabe de que está hablando con lo cual no no se te ocurre venir a darle clase porque te van a mirar con cara de no me vengas a explicar lo que yo ya sé y es bueno que así sea digo no todos tienen toda la información que les haría falta pero es gente formada la mayoría es gente formada con capacidad de entender los problemas y de ver las soluciones que en general cuando no se implementan es más por imposibilidad de fáctica que por falta de voluntad entonces en el sentido lo que tenemos claro es que lo que hay que hacer es encontrar los nichos donde hay espacio para avanzar y hay que trabajar ofreciendo ideas y ofreciendo apoyo no tratando de dictar acciones porque eso definitivamente no funciona en ningún caso muy bien estimado nos vamos despidiendo puntualidad británica ya que vino el profesor de muy bien Rafael muchas gracias nos quedaron muchísimas cosas para hablar como introducción va a haber una segunda invitación obviamente siempre muchísimas gracias a ustedes gracias nos volvemos a encontrar martes que viene 20 horas en esto que llamamos partida doble buenas noches gracias gracias chau chau